¿Qué es la campaña del Atlántico? 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 Es un departamento que no se olvida, es un departamento que retribuye la confianza con más confianza. Por eso estamos 100% seguros de que esto va a ser una victoria contundente. Es excelente que vinculemos a todos los concejales, a los diputados, a todas esas personas que estamos enamoradas y que creemos en el proyecto de Vargas Lleras. Ya activamos a nuestros líderes, a nuestros amigos, a los jóvenes, a las mujeres que creemos que es la opción que necesita este país para mejorar. Lo hacemos en la calle con las personas. Las encuestas reales las vamos a mostrar en la primera vuelta. Vamos a mostrar que somos muchos los que estamos a favor de Vargas Lleras, que creemos en su política y que creemos que tiene la experiencia y que tiene los pantalones para dirigir este país. Por supuesto, de eso nadie tiene duda, que es el más preparado y es el mejor candidato. Pues me parece yo que estoy impulsando la propuesta del Baby Kid, que es para aquellas madres de escasos recursos. Me identifico mucho con lo que él habla de la licencia de maternidad, que todas las mujeres tengamos ese derecho a tener esa licencia remunerada. Lastimosamente en el país, las mujeres que no cuentan con una EPS no pueden reclamar este servicio. Ya estamos con Vargas Lleras. Estamos en esta reunión diciendo presente. Ya hemos movido a todas esas personas, las hemos activado, porque creemos en esta propuesta. Y las personas que nos apoyan también creen en esta propuesta. Sin lugar a dudas, Vargas Lleras será el próximo presidente de Colombia. Claro que sí, ya tenemos mucho tiempo preparándonos, pero ahora estamos centrados en esta campaña, porque sé que el futuro de Colombia está en buenas manos. Nosotros apoyamos a Vargas Lleras y estamos poniéndolo todo en nuestra parte para que esta propuesta surja y salga adelante. ¿No hay que descansar? No, no hemos descansado ni un momento. Hemos pegado estas dos campañas, la de Congreso y la de Presidencia, porque no podemos dar tregua. Cualquier minuto es valioso. Ya estamos muy cerca de las presidenciales. Entonces pienso que no tenemos que descansar ahora. Ya habrá el momento más adelante, pero es el momento de salir a trabajar. Este es nuestro candidato. Esta es la persona que apoya a la mujer, que siente. He estado en muchas ocasiones sentada conversando con el doctor Vargas Lleras y compartimos los mismos temores y también las mismas esperanzas. Y sé que vamos a tener un mejor futuro con él. Contando los días, ya hoy estamos en el mes de abril, nos queda mayo y junio prácticamente, haciendo un ejercicio de prepararme mentalmente para ese gran reto. Mis pensamientos, mi mente, mi tiempo y mis lecturas están dedicadas fundamentalmente a explorar las oportunidades que el Congreso de la República pueda dar para la región Caribe, para el Departamento del Atlántico, para mi barranquilla dorada. Pero también haciendo un gran esfuerzo para que Germán Vargas Lleras sea el presidente de la República, de la región Caribe. No nos olvidemos que él ha sido la persona que más nos ha ayudado, que más nos ha reconocido, que más nos quiere, que más nos estima. Y en concordancia con un presidente amigo, como seguramente lo va a hacer Germán Vargas Lleras, el papel en el Congreso, permitirá que todo lo que nosotros creemos que debía hacerse en el Departamento del Atlántico, podamos tener una mano de ayuda en el Ejecutivo. Yo aspiro a llegar a la Comisión Quinta, Comisión Minero Energética, Asuntos Ambientales, temas que por mi formación profesional conozco de alguna manera u otra, pero que es mi objetivo porque allí se tendrá que debatir de una manera u otra la solución del Eletricaribe. Son 10 millones de personas. Esas 10 millones de personas merecen un servicio continuo, confiable, oportuno y económico. Y cual, que con las alternativas energéticas que ha planteado Germán, de que la oferta energética, por lo menos el 10%, esté dedicado de manera paulatina a encontrar fuentes de energías renovables, pero además generar a partir de esas fuentes. expectativas, sueños, nada de miedo, nada de temor, al contrario, muchos retos y un gran compromiso con el Departamento del Atlántico, con Barranquilla y yo espero ser la voz de mi región en el Congreso de la República y puedes estar plenamente segura que ni me callaré, ni me temblará, ni me atemorizaré, porque lo que haya que hacer y lo que haya que decir, siempre y cuando sea en beneficio del Departamento del Atlántico en Barranquilla, lo haré. Claro, 77.517 votos que me honraron, que me convirtieron en el congresista o en el representante de la Cámara más votado de la historia del Departamento del Atlántico, no pueden quedar simple y llanamente como ingrediente para aumentarle a uno el ego, no señor. Esos son 77.517 votos que le dicen, confiamos en ti, creemos que vas a hacer un buen trabajo, a eso es lo único que atraviesa por mi mente, es lo único que quiero hacer y yo espero que todos esos problemas a los que tú te refieres se visibilicen y contribuir enormemente, temas puntuales, la Universidad del Atlántico, hoy tenemos 26.000 personas que no pueden ingresar a la universidad sencilla y llanamente porque no hay cupo. Tenemos una gran cantidad de niños y ancianos en el Departamento del Atlántico cuando hay unas alternativas de poderle dar algún tipo de ayuda a través de los pasos de vida o a través de los CDI, eso hay que impulsarlo, pero para eso se requieren recursos. Definitivamente tenemos que buscar la manera que esos niños y jóvenes del Departamento del Atlántico, además de estudiar, también tengan una oportunidad de transporte y gracias a Dios la universidad y el SENA se están descentralizando para los diferentes municipios del Departamento del Atlántico, pero mucho más que eso también trabajar en los elementos que le permitan a Barranquilla y el Departamento del Atlántico generar oportunidades de trabajo que solamente surgen en la medida en que surjan nuevas compañías, nuevas inversiones, nuevas empresas que solamente serán posibles en la medida en que vayamos eliminando los elementos de anticompetitividad que afectan al Departamento del Atlántico, el puerto, la energía, el gas y la infraestructura. Y parece mentira, todo eso tiene que ver con Germán Vargas y todo eso estoy plenamente seguro que lo vamos a lograr superar siempre y cuando elijamos a Germán Vargas y era presidente de la República. ¡Gracias!